Vámonos, vámonos nuevamente vía Skype en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional. Allá se encuentra nuestro representante en las Mañaneras de Sin Censura. Bueno, las Mañaneras de López Obrador, representante de Sin Censura. Rafael Herrera, influencer, tuitero de Hueso Colorado, colaborador de Sin Censura, experto en finanzas y hoy también el promotor de la voz del pueblo. Mi querido Rafa, te saludamos nuevamente. Hola Vicente, buenas tardes. Seguimos aquí en el Zócalo Capitalino. Y dándole voz a toda la gente que quiere expresarse. Cuéntame, ¿con quién estás? A las órdenes si te escuchamos. Ok, voy a pasar a una persona. Pásale, señor. Pásale, pásale. Pásale, ¿su nombre cuál es, señor? Abraham Calderón Uriostegui. Un poquito más fuerte para que... Abraham Calderón Uriostegui. Platícame, señor, cuál es la denuncia que usted tiene. Es que nos atiendan sobre los problemas de desplazados forzados internos de Guerrero. Que no hemos tenido solución a partir del 2013 cuando fuimos desplazados de nuestro estado. Actualmente existen 6.000 desplazados internos forzados de Guerrero. Y queremos, buscamos la solución a nuestro grave problema. Porque salimos sin nada, andamos deambulando en diferentes estados de la República para tratar de solucionar nuestros problemas. Lo que pedimos a este gobierno es que participe y que nos dé una solución inmediata. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no asisten a las escuelas. Los enfermos no tienen atención médica. La mayoría de los desplazados no tienen dónde vivir y no cuentan con trabajos adecuados para subsistir. Ratita, ¿le puedes preguntar, por favor, de qué parte de Guerrero son? Le suplicamos... ¿De qué parte de Guerrero son, perdón? De la región de Tierra Caliente, de Arcelia, Guerrero. Híjole. Le suplicamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. Y le solicitamos al señor presidente que nos conceda una audiencia urgente para tratar de resolver estos problemas que tanto nos agobian. Pues hay que agradecerle la confianza, mi querido Rafa. Y ojalá que esta voz sea escuchada, porque hoy son los desplazados de Guerrero. Ayer fueron los desplazados Triqui de Oaxaca. Antes fueron los desplazados de Chiapas. Esto de los desplazados por violencia que salen de sus comunidades huyendo es un grave problema que se tiene que atender urgentemente por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente. Pues agradecerle la confianza de que nos dé para expresar su inquietud. Y obviamente, pues sin censura, pues está comprometido con ustedes para que esperemos de que llegue a oídos del presidente, a oídos de sus colaboradores para que les pueda dar una solución. Claro. Muchas gracias. Otra vez el nombre del señor, Rafa. Su nombre me dijo es... Abraham Calderón Uriosegui. Pues saludos a don Abraham y a todas las personas que en Guerrero están siendo desplazadas. Nuestra solidaridad y nuestro cariño para todos ustedes y sus familias. Y para despedirnos otra persona, mi querido Rafa. Ya nada más tengo a esta persona, Vicente. Te paso aquí al... Platícame, señor, ¿cuál es su nombre? Juan Olvera Luquetero. Platícame, Juan, ¿cuál es su propuesta que tiene para el gobierno? Es muy interesante. Pues la propuesta que tengo es la única en el mundo. Es de... Este... De obtener de la ciudadanía un día de trabajo al mes, gratis, y el gobierno pondrá los estos... Todo el material que se ocupe para limpiar y arreglar todas las ciudades de la nación. Eso es un programa muy valioso para la nación, porque las ciudades están todas quebradas, todas... Bueno, con hoyos, donde quiera. Y la gente está sufriendo mucho, porque cuando llueve hay hasta muertes, todo eso. Entonces este proyecto está muy bien. Y este, a la par con eso, también va lo de la escuela. Deben de canalizar los trabajos de día, llámese oficinas o lo que sea, de 8 a 4 de la tarde, igual que las escuelas de 8 a 4 de la tarde, para que los hijos estén con los padres en la escuela y con los padres. Eso va a ser desde las guarderías hasta prepa, porque ahí hay menores de edad. Y hay mucha perdición en la juventud, en toda la nación. Y hay que poner atención a esto. La nación lo ocupa. Hay que poner atención. No hacer caso omiso. Rafa, a ver si le puedes preguntar que nos explique bien esto de donar un día de trabajo. Y al mismo tiempo, hacer, tener de la ciudadanía el ok, el ok de la ciudadanía, para que puedan llevar a cabo este proyecto. Y encargo que se haga caso de esto, porque la nación lo ocupa. A eso vine yo, a proponer esto para el bien de la nación. Yo no pido nada para mí, no, no, no. Quiero el bien de la nación. Permítame tantito. Perdón, Vicente, se cortó un poquito, no te escuché. Rafael, nada más que nos explique, un día de trabajo que done el ciudadano para esto, o cómo funciona. Es como un donativo económico, un donativo de trabajo. A ver, no entendí bien. Lo que quiere el señor es que todos los ciudadanos laboral donen 200 pesos de su sueldo para que puedan hacer este proyecto y puedan regenerar todas las calles. Y me había dicho que... No, todos tienen, desde el señor presidente hasta el más humilde, tiene la obligación de dar un día de trabajo gratis a la nación. Y el que no vaya, paga 200 para que otras personas vayan. Hay mucho desempleo y se pueden emplear de ahí como 7 millones de empleos. Del dinero de la gente que no trabaja, pero todo hostil. ¿De dónde es originario él, Rafa? ¿De dónde es originario él? ¿Me repites? ¿De dónde es originario él? ¿De dónde es originario? Yo nací en Qualcommán, Michoacán, y soy ciudadano norteamericano. Ah, pues qué bueno que regresan precisamente a México a poner su granito de arena. Me parece muy interesante la propuesta. ¿Y por qué no le tomas los datos, Rafa, y le damos seguimiento a esta propuesta que me parece que puede agarrar vuelo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, Vicente. Muchas gracias, señor. Ahorita le vamos a tomar sus datos y vamos a darle seguimiento. Seguro. Gracias. Gracias. Rafa, también a ti te agradezco por el esfuerzo que estás haciendo por darle la cámara, el micrófono a la gente de a pie, al ciudadano de a pie, y continuamos con este segmento que creo que se va a convertir, si no es que ya lo es, en uno de los segmentos favoritos, que es la voz del pueblo. Te mandamos un abrazo por el compromiso. Muchas gracias. Y ya mañana nos vemos nuevamente para la mañanera, mi Rafa. Así es, Vicente. Muchas gracias. Pues decirle a la gente que muchas gracias por el apoyo, el recibimiento, y pues ya saben que se suscriban, que compartan, que le den like y que le den clic en la campanita. Muy buenas tardes a todos. Sale mi querido Rafa Herrera, influencer, tuitero de Hueso Colorado, experto en finanzas y obviamente representante de Sin Censura en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como ya lo ve, el que le da la voz al pueblo, ahí a las afueras de Palacio Nacional.